A todo el Ministerio, Víctor, y a tu persona, porque siempre atento y este último tiempo, semanalmente, los fondos están llegando a nuestra región para atender a las escuelas. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Que los beneficios finalmente impacten en la vida de las escuelas, en la vida de las aulas, en la vida de los alumnos y de las alumnas, que es nuestro objetivo principal en la tarea educativa que tenemos como educadores. ¡Gracias!